Hola a todos. Otra vez voy a hacer un vídeo un poco diferente, porque no voy a aparecer yo tocando el saxofón. He compuesto otra canción, como la que ya compuse semanas atrás. Esta canción que he compuesto se llama Blowing the Space, Flocando en el Espacio, y espero que os guste. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias. Gracias. Gracias.